Bueno, tuvimos una reunión con el Ministro de Hacienda, hace muchos años que el gremio se reunía con el Ministro de Hacienda, tiene ese valor. Fundamentalmente le expusimos dos temas, el tema de la deuda histórica, donde obviamente Hacienda tiene un papel central que jugar en la posibilidad de alguna solución, porque implica con el recurso del Estado. Nosotros le expusimos largamente en qué consistía el problema, le recordamos, le informamos sobre el enfoque, sobre que hay un trabajo, un informe de la Comisión Especial, creada por la Cámara de Diputados en el año 2010, ese informe, 2009. Le informamos sobre las resoluciones de la OIT, que efectivamente reconocen y le piden al Gobierno de Chile una solución respecto al problema. Le informamos sobre lo acordado por la Comisión Especial, que se dio junto con el Ministro de Educación, una mesa de trabajo. Y en ello, en definitiva, le expusimos que hay un reconocimiento de distintas gentes, incluyendo el propio Gobierno de Chile que el problema existe, y pidiendo entonces que allá, pronto a determinar el Gobierno, Hacienda se sensibilice y pueda facilitar una solución. También le expusimos el tema de las deudas que hoy día tienen los municipios, los profesores del país, aspectos previsionales y salariales. Y en esa deuda, aunque ha crecido mucho, expusimos la problemática que se genera. Y justo con eso, pedirle que en el proyecto de ley que se está tramitando hoy día en el Parlamento, nueva educación pública, se dé una solución real y efectiva a esto, que no es posible ni aceptable que el Gobierno esté considerando generar un traspaso de límites de docentes a una nueva institucionalidad sin que haya resuelto un problema de edad. En ambos casos, el Ministro quedó de estudiar ambas situaciones y dar una respuesta. Particularmente, no me doy con grandes expectativas, pero creo que al menos le hemos expuesto el problema, se lo planteamos con mucha crudeza y claridad. Y el Ministro escuchó, recibió los documentos que le entregamos. Y ahora esperamos, ojalá, que exista una respuesta respecto al planteamiento que le hemos hecho. Bueno, nosotros por relación a la deuda histórica también le he entregado más antecedentes. Le hicimos ver que aquí hay más excelentes mil profesores que hace muchos años que iban esperando una solución de una deuda histórica que está reconocida por el Gobierno. Le hicimos ver que nosotros tenemos por primera vez un compromiso con el Gobierno de la Recienda de Bachelet, en donde está la firma del Ministro Isaguirre, que ellos se comprometen, que la Mesa Técnica está trabajando para elaborar una propuesta de solución al tema. Pero además de eso le dijimos que había posibilidades de que si había voluntad política, solucionamos. Que este no es un problema de plata, es un problema político. Eso lo dijimos con mucha fuerza. Y que es posible, cierto, que puedan acoger lo que venimos haciendo hace tantos años, de formar un fondo especial que se vaya incrementando cada año para ir solucionando problemas de la deuda histórica y poder nuestros colegas, más de 70 mil que están afectados, poder pasar los últimos años de su vida con una lección un poquito mejor, que significa que puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo te pareció, Darío, la respuesta del Ministro Valdés? No, lo mismo que dice el Presidente Nacional, no se presentó absolutamente nada, porque iba a estudiar lo antecedente que le he dado. Y que, bueno, hay que esperar a ver que haya alguna reacción con respecto a lo que nosotros planteamos con mucha crudeza, con mucho sentimiento, además, que él entendiera que detrás nuestro hay muchos profesores que están sufriendo, que están en una muy mala calidad de vida y por tanto que aquí hay compromisos del gobierno que tiene que cumplirse y que a lo mejor esto, a lo que ha de que él pueda sensibilizarse y dar una solución al pueblo. Este es una gestión más que hacemos, de muchas, tanto la comisión que recibe el colega de Edobáquico, como el director de su conjunto y este presidente que estamos haciendo permanentemente, porque nosotros entendemos que este es un problema absolutamente sensible y vamos a hacer todas las gestiones con todos los entes correspondientes para hacernos escucharnos. No vamos a dejar de luchar por justicia para nuestros colegas en este grave flagelo de la deuda histórica. Gracias.